Mi padre desde mi niño ha sido trabajador agarraba su machete y también su asador para trabajar la tierra sembrando maris y frijol y al terminando la siembra se pone a cortar la leña para sacar de su carbón así se chambea en la sierra pues nadie nace sabiendo Y desde Columbo, Ohio hasta San Bernardo, Mixtepec con cariño para dar natividad de su hijo que se encuentra en Estados Unidos Mi padre desde mi niño ha sido trabajador agarraba su machete y también su asador para trabajar la tierra sembrando maíz y frijol Ya terminando la siembra se pone a cortar la leña para sacar su carbón así se chambea en la sierra Pues nadie nace sabiendo aprendes con la experiencia Aún siendo muy pequeño, Adán, natividad en medio de su parcela él se ponía a pensar un día iba a salir del pueblo para poder progresar El campo no es nada fácil se sufre para vivir Por el amor a sus hijos quería sobresalir Siempre trabajando duro buscando su porvenir Mis hijos van a tener lo que no tuve de niño Dios me los bendiga siempre y proteja su camino Van a salir adelante todos mis hijos queridos Yo le agradezco a mi padre, Adán, natividad Ahora que me encuentro lejos yo los quisiera mirar Él siempre por su familia se la ha sabido rifar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.